¡Hey! ¡Hey! Se tiren fuera de tus besos y perder el uso de la razón Con la luz de la luna sabes de amor como ves Quiero besar con locura cada poro de tu piel Paso como el lento desnuda dando rosas de placer Cerrando por mi cintura las semillas de querer Quiero, sé que puedo, que me muero por grabar tu nombre en mi corazón Quiero, se tiren fuera de tus besos y perder el uso de la razón Con la luz de la luna sabes de amor como ves Quiero, sé que puedo, que me muero por grabar tu nombre en mi corazón Quiero, sé que puedo, que me muero por grabar tu nombre en mi corazón Quiero, sé que puedo, que me muero por grabar tu nombre en mi corazón Quiero, se tiren fuera de tus besos y perder el uso de la razón Quiero, sé que puedo, que me muero por grabar tu nombre en mi corazón Quiero, sé que puedo, que me muchachos y perder el mundo en mi corazón Sports y miwandol Si te quedas junto a ti Porque me estás dando, ¿eh?